Para nuestro plato principal, vamos a hacer un orange chicken. ¿Hay de usted a comer el pollo en la naranja a algún restaurante asiático? Bueno, se lo vamos a hacer muy sencillo y lo vamos a servir sobre una cama de chow mein, que es un producto espectacular de mis amigos de Mamalicha. Y va a hacer que todo el plato, bueno, sepa y se vea espectacular. Ingredientes, lógicamente, el chow mein Mamalicha. Pollo, vamos a utilizar pechuga de pollo en cubitos, azúcar, mermelada de naranja. Esto es para hacer el orange chicken, mermelada de naranja. Vamos a necesitar también un poquito de salsa katsup. Vamos a necesitar salsa oyster sauce. Lo encuentra en la zona de productos asiáticos. Vamos a necesitar ajo, jugo de naranja. Vamos a necesitar, si tiene una naranja y la puede pelar, lo que es la cáscara de la naranja. Si no, simplemente puedo conseguir cáscara de naranja seca, igual, funciona exactamente igual. Para nuestro chow mein, vamos a necesitar col, rebanadita. Vamos a necesitar zanahoria, apio, cebolla. Lógicamente, qué comida asiática, qué comida china en este caso, no lleva su salsa soya. Y nuevamente, utilícela de mis amigos de Mamalicha, es espectacular. Sal de ajo, sal de cebolla y vamos a utilizar maicena. Es todo para hacer nuestro pollo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a marinar nuestro pollo. Vamos a tomar en un contenedor, nuestro pollo cortadito en cubos, de esta manera. Voy a utilizar de mi jugo de naranja, aproximadamente media taza. Y de mi jugo o mi salsa soya Mamalicha, también aproximadamente media taza. Vamos a que todo esto se integre. Ahora, vamos a poner nuestra maicena, también en un contenedor. Vamos a agarrar nuestra sal de ajo. Sal de cebolla. Vamos a revolverlo. Y ahora, vamos a tomar nuestro pollo, que ya tenemos aquí marinado. Muy importante, trate de que no se venga con el marinado. Simplemente vamos a tratar de que se cuale tantito. Y lo pasamos acá. De esta manera. Que todo se integre bien. Aceite caliente y listo para freír nuestro pollo. Muy importante, vamos a tomar nuestro pollo. Y vamos a hacer que le caiga toda la harina, porque no queremos que se venga con grumos de harina. De esta manera. Y con mucho cuidado, al aceite. Nada más. Y así vamos a freír todo nuestro pollo. Ahora vamos a hacer nuestra salsa para el orange chicken. Lo primero que tenemos que hacer es un poquito de aceite. De ahí vamos a agregar ajo. Eso sí tiene que ser bastante ajo. Vamos a tomar peladura de naranja, pero seca. Si la tiene usted natural, perfecto. El truco. Mermelada de naranja. Salsa katsu. Oyster sauce. Eso lo puede encontrar en la sección nuevamente de productos orientales. Salsa soya. Jugo de naranja. Aproximadamente media taza. Y azúcar. Yo le pongo que serán unas dos o tres cucharadas. Esto es muy al gusto. Y ahora vamos a dejar que esto se reduzca y se haga una miel. En lo que se está cocinando todo lo demás, vamos nosotros a hacer nuestro chow mein. Tenemos ya agua hirviendo. Vamos a dejarla a un lado. Vamos a abrir nuestra caja de chow mein. Y se va a dar cuenta que van a venir todos los ingredientes listos para el chow mein. Vamos a tener aquí dos bolsitas con condimentos. Dos bolsitas de salsa soya que ya tenemos porque estamos utilizando salsa soya mamalicha. Y nuestra bolsita de chow mein. Esto es lo que estamos buscando ahorita en nuestra agua caliente. Vamos a tomar nuestro chow mein. Y lo vamos a poner a que se cocine. No lo deje mucho tiempo. Tiene que quedar al dente. Por aproximadamente unos 10 minutitos. Ya tenemos nuestro pollo cocinado. Y ya tenemos nuestra salsa. Esta como mermelada que se hizo. Este caramelo de naranja. Va a tomar esta textura. Va a ser una textura como miel amelada. Así es como la queremos. Y ahora sí. Vamos a tomar nuestro pollo. Y lo vamos a integrar con nuestra salsa de naranja. De esta manera. Y ahora simplemente hacemos que toda nuestra miel de naranja se integre con nuestro pollo. Vean nada más. Qué delicia. Ahora para nuestro chow mein. Vamos a tomar un poquito de aceite de oliva. Y vamos a dorar cebolla. Apio, zanahoria. Y col. Esto va a ser muy al gusto. Y ya que tenemos nuestras verduras bien así tronadas. Ahora es momento para sazonarlas. Ahora. Importantísimo. No le pongas sal. Porque ya la bolsita que viene con sazonador dentro del chow mein mamalicha va a ser suficiente. Vamos a ponerle uno. Los dos. Porque le vamos a poner esa salsa soya. Creo que es un poquito salado. Pero usted lo va a hacer al gusto. Voy a ponerle salsa soya. Integramos esto. Y ahora sí lo mezclamos con nuestro chow mein que ya quedó listo. Vean nada más. Aquí lo tenemos. Vamos a integrarlo. Y en tres minutos vamos a estar listos para servir nuestro orange chicken con nuestro chow mein. Y ahora sí estamos listos para emplatar nuestro orange chicken. O pato naranja, pero no es exactamente pato naranja. Pato naranja es un plato francés. Este es oriental. Este es un plato chino. Simplemente agarro mi chow mein. Y lo vamos a hacer al centro. Vamos a poner una camita. Tratando de agarrar lo más que podamos de zanahoria, cebollita y un poco de apio. Tenemos nuestra cama. Y ahora vamos a servir nuestro orange chicken. Recuérdense que la presentación es muy, muy importante. Vamos ahí. Y vamos a adornarlo con ajonjolí. Y así es como tenemos nuestro orange chicken estilo mamalicha.